Dicen que palnarejo solo es el polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira, siglo XXI en los 80 fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los fierros bien arriba Acá por Califa, bien, bien pilas Con unas rolitas, la de Stower, diesel pa' que truenen las bocinas Y ando cansado, jarabe en el vaso pa' la tos que aún yo traigo Ya van muchos años, que no se me quita y todavía ando tomando pura codeína Y negociando ¡Vean! 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 Noventa y largos finiquera transitando con ojos tombados Bendigo ahí tomando, fladeando en mi casa de tanto que me he ingresado Allá por Peñasco, compa, corro al tiro, con su gente anda chambeando M que el respaldo, grandes mandos Aquí me despido, forjándonos over diesel pa' ponerme al tiro No tiren volantes, es mejor quedarse callados antes que hablen No está permitido, no diré la clave y es ser rampasos amigo Repite el corrido ¡Vean! ¡Vean! Y el vacito